Sabíamos que la convención radical de Parque Norte de hace unos días atrás había de alguna manera solicitado al gobierno nacional la ampliación de la base política del Frente Cambiemos. O sea que en realidad fue un pedido de la convención primero y a partir del triunfo de Gerardo Morales en Jujuy el domingo 9, también las declaraciones de Morales hablaban de la necesidad de la incorporación del peronismo dentro de Cambiemos. Bueno, sabíamos que era una posibilidad. Yo tenía una esperanza secreta dada al corazoncito radical de que un radical pudiese acompañar en la fórmula al presidente Macri, pero cuando están en juego los intereses superiores de la República, los intereses partidarios deben quedar de lado. Parece que Pichetto es un hombre que ha sido elegido porque garantiza muchas cuestiones, no solamente la gobernabilidad, una palabra muy escuchada en estos días, sino también esta gran capacidad que tiene de coordinación, de contacto con los gobernadores de provincias. No nos olvidemos que desde el 10 de diciembre, 11 de diciembre, la mayoría de las provincias van a ser gobernadas por gobernadores del PJ, por lo cual una persona como Pichetto, sin ninguna duda, es una garantía de diálogo y de conversación permanente con este sector. Así que creo que ha sido una gran jugada política. Me parece que es un excelente compañero de fórmula y obviamente que vamos a acompañar en la campaña electoral para el triunfo de esta fórmula. ¿Es un escenario similar al que se dio en la provincia también en las elecciones generales? Bueno, hasta el nombre del frente es el nombre que usamos nosotros en la provincia, ¿no? Juntos por el cambio. Va a ser una elección muy atípica porque yo no recuerdo otra en donde creo que van a ser 8 listas en principio, las que se han inscrito, hay que ver quiénes presentan candidaturas, si todas presentan, pero creo que van a haber solamente 3 de las 8 boletas completas, con las dos categorías, de presidencial y la de diputados nacionales, y donde varias van con boleta corta, incluso el frente oficialista a nivel provincial. O sea que va a ser una elección muy particular, la de agosto primero, la de octubre después, de modo que es toda una novedad, ¿no? En el ámbito político de la provincia. Usted habló de visiones, ¿y visiones cómo va a ser el tema de la lista de diputados nacionales? La lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, se va a presentar como corresponde al día 22, esto surge de primero, el consenso, si es que hay acuerdo en los candidatos, si no los hay, bueno, existen por suerte, ¿no? Las PASO a nivel nacional, como no lo hay en la provincia. Ustedes saben que en la provincia, al no tener un esquema como las PASO, como sí lo hay en varias otras provincias, no hay PASO provincial, en cambio esto facilita mucho. Si hay acuerdo, bienvenido sea, y será esa la lista, si no hay acuerdo, estarán las PASO.